Estamos en conexión con Ariel Sofía, que nos va a contar la revolución de las carnes asadas, pero con bebidas sin alcohol, que he visto en el Instagram del consulado de Boca en Uruguay. Hola, Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Gustavo, Luis, encantado de estar de nuevo con ustedes una vez más. Sí, la verdad que, si bien no es que no vaya a haber alcohol, sino que dentro del ticket que proponemos es asado y bebidas sin alcohol. Después va a haber una barra donde quienes estén presentes van a poder colaborar, porque la idea de todo esto es seguir sumando, seguir creciendo y seguir ayudando acá en Uruguay a quien lo necesita. Estamos en época de comienzo de clases, juntando útiles escolares para ayudar a dos merenderos este año, por suerte. Así que nada, felices de lo que se viene en este febrero, de poder recibir a grandes ídolos de nuestro club, de poder recibir a gente de departamento que nos ha ayudado mucho, departamento de interior y exterior, que nos ha ayudado mucho a este crecimiento y expectante de que salga todo como pretendemos. Además, te aclaro que como soy muy joven, vi jugar a los tres que anuncian en las redes que van a estar presentes. A Kike Rabina, a Manteca Martínez, estaba el día que se colgó del alambrado, por supuesto, en el Templo de la Bombonera, y Ariel Krasovsky. Sí, la verdad que Manteca, con nosotros desde el primer día que logramos establecer contacto con él, un señor, diez puntos, siempre necesitamos un saludo o lo que sea, él estaba presente. Y con Ariel Krasovsky también, nos contactamos no hace mucho, el año pasado, para el tema de la película, cuando se tomó acá la película de la Bombonera, nos acompañó ese día, quedamos en contacto, súper amables, súper simpáticas la relación, vino con sus hijos, pasamos espectacular. Y después con Kike, hace poco, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos también un programita de radio, que nos encaprichamos en hacer y empezamos a hacer algunas notas, y una de ellas fue con el Kike. Y la verdad que terrible persona, espectacular, siempre. Y bueno, hace poco logramos contacto con el Beto, fue Kevin, uno de los chicos de acá al consulado, que justo estaba allá a tomar un café con él, lo invitó, y van a estar acá. La verdad que para nosotros es un orgullo enorme. Vos sabés que, Ariel, que a nosotros siempre nos llama la atención lo de Kike, ¿no? Porque uno lo veía jugar al fútbol a Kike Rabina, y después cuando habla con él, es una persona tan calmada, una persona tan centrada, era el mismo que jugaba al fútbol en boca a vosotros, era el hermano de Rabina, nos lo cambiaron, porque es encantador hablar con él, una cosa muy racional, muy tranquila. Y cuando uno lo veía jugar al fútbol, era una cosa distinta, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo tuve la fortuna de conocerlo, ya hace un poquito más de tiempo, en una recorrida por la bombonera con la gente del interior y exterior, que estábamos al campo de juego, ahí al costado del campo de juego, y de repente aparece por el túnel de Kike Rabina de la nada, y quedamos todos como, ¡guau! Y nada, se puso a hablar con todos como si nos conociera de toda la vida. La verdad que es una terrible persona. Bueno, a mí lo que me llama la atención es esta idea de Boca, que vos decís para ayudar a dos merenderos, digamos, este Boca, que en todas partes, esta comisión directiva, ha decidido que el club se abra a lo social, que tenga siempre vinculación con el pueblo, con la gente más necesitada. Ocurrió durante la pandemia, y ahora vemos que ustedes siguen en ese camino, que es el camino que esta comisión directiva ha trazado, un camino donde sea abierto a los socios, a la gente, que se comunique con el pueblo. Pero realmente, cuando nosotros muchas veces discutimos acerca de la posibilidad de que los clubes sean sociedades anónimas, es decir, que nadie sepa de dónde viene la plata, ni quién es lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni compran, ni venden, ni esas cosas, pretendemos esta línea que ustedes desarrollan, y que esta comisión desarrolla, que es la del club de los socios, y es de la comunidad, ¿no? Sí, a nosotros nos parece súper importante poder colaborar con el lugar donde vivimos, que en definitiva nos alberga, y la gran mayoría de los socios acá en Uruguay son uruguayos, lo hablábamos en otras ocasiones, para nosotros es un enorme orgullo poder colaborar. Ahora, en este momento, nosotros, nuestro equipo, digamos, de acción social, liderado por Sebastián Bercardini, que estuvo con nosotros la vez anterior, están terminando de hacer una casa. Lo cual es una locura, pensar en que en pocos meses ayudamos a una señora en una situación delicada de salud, en la cual vivía en una situación muy precaria, y de a poquito, y con la ayuda de mucha gente, logramos cambiarle mil por ciento de su calidad de vida a esta señora, y que a su vez, encariñarnos con el barrio, y con el merendero del barrio, entonces también vamos a... la idea es colaborar con los chicos ahí de la escuela del Rincón del Tanque, que es ahí en San José, en Desta el Tigre, allá saliendo un poquito de punto de video, y la verdad que es algo que nos enorgullece a todos acá, que podamos poder hacer este tipo de acciones. Es muy bueno, es muy buena actividad. La verdad es... Yo tengo una cosa muy fuerte con los uruguayos, con el fútbol uruguayo, que existe un consulado de Boca Uruguay, me parece increíble, y con este nivel de compromiso social, realmente me hace sentido, me hincha el pecho. Orgulloso de ser bostero, orgulloso de ser Rioplata. Contanos, Ariel, para que los que están escuchando te conozcan, el consulado en Uruguay, fundamentalmente son uruguayos, son argentinos, son de otros países, ¿cómo está conformado eso? Bueno, ahora, hace poquito, Uruguay tiene... está dividido por departamentos, son las provincias de Argentina, diga, y ahora logramos tener al menos un socio de Boca en cada departamento, lo cual es también una locura, ¿no? Claro. Porque desde Artigas, que es el departamento más al norte del país, hasta Montedeo, Colonia, Maldonado, y toda la región sur, y el litoral del club Uruguay, hay socios por todos lados. Y, como les decía, la mayoría, diría que en un entorno de 60, 40, son uruguayos. Son uruguayos que nacieron acá, vivieron acá, y se criaron viendo el fútbol argentino en la televisión. Y, bueno, obviamente, después de todas las grandes victorias de Carlitos Bianchi y compañía dentro de la cancha, obviamente, hay mucha gente, mucha gente fanática de Boca, uruguayos que únicamente sus clubes es Boca. Después hay, sí, uruguayos que son hinchas de Peñaroli y de General, y otros equipos también, y simpatizan por Boca, pero hay muchos, muchos uruguayos que son únicamente hinchas de Boca. Contanos, Ariel, un poco las actividades porque para quienes siguen al consulado de Boca en Uruguay por las redes, la verdad que impresiona la cantidad de actividades. Sí. Lo que pasa es que somos un grupo grande que trabaja juntos, o sea, la comisión directiva del consulado tiene más de 15 personas, porque cada uno que se acerca con ganas de trabajar y darle para adelante inevitablemente lo sumamos porque es gente que sirve y es menos trabajo para el resto también, ¿no? Entonces hay muchas ideas, ideas que se proponen, tenemos, ahora hace poquito designamos a uno de los chicos como se quiere manager de los equipos, tenemos equipos de fútbol, tenemos un equipo de fútbol 8 masculino, tenemos un equipo femenino que se está formando para en algún momento poder competir, tenemos un equipo de básquetbol de más 18 y otro de más 35 que ya están compitiendo hace un año y estamos en breve por arrancar con el proyecto del básquetbol femenino también y hay un montón de ideas en ese rubro programadas para que en algún momento se puedan llegar a dar. También trabajamos mucho con lo decíamos de acción social, estamos trabajando mucho con el tema de los beneficios en AISES, tenemos hoy por hoy hay más de 20 beneficios para los socios de Boca, o sea que todos los socios de Boca que viajan a Uruguay tienen también así como hay en Argentina algunos beneficios acá en Uruguay ¿qué más? Tenemos muchas actividades nos juntamos ahora estamos enfocados totalmente en los festejos de la oficialización este próximo 25 de febrero que va a ser acá por este video que ya tenemos o sea el local es grande admite unas 100 personas más los invitados y estamos a punto de poder vender todo los tickets que nos propusimos vender y estamos súper emocionados y felices de todo lo que nos está pasando Lo único que te está faltando Ariel es armar una murga Sí y no Yo porque quiero aclarar yo soy fanático de los trabajos de un video y en particular nosotros tenemos un integrante de comisión directiva que es director de una comparsa la comparsa se llama La Malunga y este año ayer fue domingo el sábado desfilaron en el desfile de llamadas en el video yo les voy a mandar videos y fotos porque La Malunga es azul y oro lo vi lo vi lo vi espectacular fue una locura Ahora ¿es azul y oro porque sí o tiene que ver con Boca? Yo vi las fotos también Bueno es azul y oro porque su director que es Carlos Zamorín que es parte de nuestro grupo y que nos ayuda mucho en la parte social también decidió que fuera así es una locura de él digamos La pregunta que te hago Ariel el tema de las llamadas de las murgas sigue estando vigente en Uruguay y es una cuestión digamos que se retroalimenta es una cuestión muy vigente no es una cuestión digamos meramente una cosa que quedó en el pasado y que son grupos sino que tiene vigencia hoy No, no es un evento cultural que se repite año a año y o sea las llamadas ayer fueron dos días de desfile de llamadas en Montevideo pero hay llamadas en el resto del país y en el invierno y ellos están ensayando tocando en las calles de Montevideo y los escucha es un es un es un habitué de Uruguay El carnaval más largo del mundo el carnaval más largo del mundo tiene Uruguay Y acá arrancó arrancó en primero febrero va a terminar con el comienzo de clases Es así Se ha visto por YouTube de Tenfield ocho murgas de mis preferidas y te aclaro que el jueves próximo a las nueve de la noche voy a estar en el Conex y ando a lo top de lo top mis favoritos absolutos que es Agarrate Catalina Perfecto Sí, es una de las murgas favoritas mías también tuve la fortuna de conocerlos y de estar con ellos en un evento de otra cosa en otro momento pero la verdad que siempre 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 dan la nota Sí, tienen mucha actividad en redes Ariel y estaba viendo que es tienen página de internet en Consulado Consulado en Uruguay Consulado en Uruguay vos ponés Consulado en Uruguay en Google y te sale tenemos página web donde están todas las actividades fotos de las veces que vamos a la cancha los beneficios en EISES la integración de la comisión directiva contactos bueno fotos y demás tenemos Instagram Facebook Twitter TikTok canal de YouTube donde salimos una vez por semana post partido prepartido según como se dé pero tratamos de salir los domingos nos divertimos más que nada porque esto arrancó haciendo debate entre nosotros de los partidos y dijimos vamos a sacar una radio y trasladamos el debate un poquito a la radio nos divertimos mucho nos chicañamos entre nosotros y la pasamos muy bien tenemos a Cristian Sosa que es quien produce detrás de cámara y le encanta todo y hace todos los gráficos y todos los pases y cosas y la verdad que nos sentimos super cómodos haciéndolo es curioso que teniendo digamos esa rivalidad futbolística con Uruguay una rivalidad futbolística histórica podamos estar hermanados por Boca eso realmente es extraordinario porque además siempre digamos en la Argentina siempre hemos tenido un vínculo con Uruguay de hermandad siempre lo hemos visto a los uruguayos como hermanos nuestros entonces para nosotros eso de que Boca sea un puente de unidad con un país hermano nos resulta doblemente satisfactorio me parece que es una cosa muy importante culturalmente realmente sí Boca acá mueve mucha cantidad de gente más allá de lo que son hinchas o fanáticos o digamos aficionados luego vas por la calle y te encontrás siempre dos tres camisetas de fútbol de Boca por todos lados ahí pones a tomar mate en la rambla y ves pasar cuatro o cinco en una hora es algo normal al revés no existe o sea en Argentina no existe que haya gente debe existir algún uruguayo que tenga su camiseta de su club digamos pero no es normal que el argentino use una camiseta de un equipo de un equipo uruguayo es cierto es verdad ahora existe esa asociación argentina de esa asociación que a veces hacemos nosotros Boca Peñarol o es o no es no es eso así en realidad siempre durante toda mi infancia era era sí Boca Boca Peñarol y River Nacional eso siempre así después te das cuenta que en realidad no es tan así este no sé sabemos que el Nacional y Boca tuvo una mitad durante muchos años que tuvieron un vínculo muy cercano y después haciendo un relevamiento de los partidos que Boca jugó contra equipos uruguayos obviamente Peñarol Nacional y el Nacional Peñarol son los que más con los que más tuvo partido por obvias razones mitosos y oficiales por copas y qué sé yo pero es como medio parejo para mí es es que no es que uno porque sos de Peñarol si sos de te simpatiza Boca o al revés es indistinto lo veo lo veo indistinto a mí me gusta Peñarol pero te aclaro que me gusta porque lo veía en la red del 60 cuando nos agarramos a piñas de la bombonera cuando jugaba Peñarol por ejemplo el Pepe Yacía o sea viene de hace muchos años y los palcos son testigos de las piñas que hubo en ese partido además Peñarol que le ganó 4 a 2 en Chile ese partido a River donde te aclaro que el el mote de gallinas ese partido que le ganó Peñarol a River y los hinchas de River rompían el carnet y pusieron ellos no nosotros estos carteles que decían se vende esta granja por falta de huevos no fuimos nosotros fue los propios socios de River los que hicieron eso cuando perdieron 4 a 2 contra Peñarol por eso el valor de la autopercepción ¿no? claro aparte entre otras cosas ustedes los uruguayos nos enseñaron nos dejaron nosotros acá en Argentina se tomaba mate con pava es decir el mate estaba asociado a la pava el termo existía pero no existía asociado al mate yo recuerdo haber ido a la 18 de julio en Uruguay y comprar una especie de tapón que tenían los termos con un cosito de librio para poder cebar y a partir de eso el termo han digamos liberado el mate en la playa en todos lados porque antes acá se hacía con pava no era una cosa que se acostumbraba a usar con el termo y cambiaron los picos de los termos que ahora vienen todos con el pico para el mate gracias a nuestros amigos uruguayos hasta los más modernos por no decir marca si si entre los hermanos uruguayos bueno además ahora están viniendo seguido el cambio lo favorece ahora vamos y traemos todo la verdad que es imposible cada que vas es imposible no pasar por algún lado y traer algo porque sinceramente la diferencia acá para nosotros es caro y cruzar para Argentina y estar unos días ahí aprovechar y ir a mi boca y de paso te tenés alguna cosita aliviana un poco el mes la verdad que sí ahora hay que tratar de que no sean siempre neumáticos no no es tal todo parejito este me 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 gusta esta 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 reunión eh che Ariel felicitaciones por el por el la oficialización del consulado reiteranos el 25 de febrero sábado exacto bien sábado 25 de febrero, 20 horas cruza lo que sería el Uruguay, acá en el Prado de Montevideo nos contactan por redes si saben de alguien que anda por acá y tiene ganas de estar un ratito con la Manteca, con Krasowski con el Quique o con el Beto Márcico y nada estamos a las órdenes, como siempre además con la cantidad de actividades que tienen, obviamente me las copio, nos las copiamos de las redes, pero cuando quieras está obviamente de boca desde la cuna disposición tuya y de todos los compañeros y compañeras del consulado de Uruguay y si arman un sub-70 vamos vamos a jugar al fútbol no voy a decir que no podría entrar en un sub-70 salvo que me ponga un DNI trucho Ariel te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros, muchísimas gracias, para nosotros es muy importante y muy emocionante también saber que ahí en Uruguay tenemos a los amigos nuestros, hermanos nuestros con un consulado, así que muchísimas gracias por haber participado gracias a ustedes por invitarnos nuevamente es un placer estar charlar con ustedes me divierto un montón y la paso bárbaro así que muchas gracias y nada, cuando quieran se vienen para acá comemos un asadito vamos a estar y vamos a ver camisetas de la boca por ahí dale me da una ciudad un aplauso grande y y y y y